buen día nos encontramos en la carretera mezquital santa rosa en apodaca donde se encuentra donde se registra un grave accidente donde participan dos trailers dos automóviles hay al menos alguna persona prensada en lo que nos manifiestan ahorita están trabajando los equipos de rescate aquí está lo que quedó del vehículo que fue impactado por dos trailers los manifiestan está trabajando el personal de rescate de bomberos nuevo león protección civil de apodaca con apoyo de policías y tránsitos que están abanderando este sector aún no se sabe cuántas personas están en este vehículo que como vemos quedó totalmente destrozado primero se impactó por un trailer y después lo impactó otro más por atrás es lo que nos manifiestan así mismo atrás de estos vehículos se impacta atrás del trailer se impactó otro vehículo pero con daños menores de los bomberos está la movilización de los bomberos de los equipos de rescate de protección civil en la carretera mezquital santa rosa al norte de la avenida concordia en el municipio de apodaca donde se registra este accidente aún no se sabe la cantidad de víctimas ya los equipos se han suspendido las labores ya levantaron abrieron el vehículo que resultó más dañado que quedó totalmente destrozado es un auto honda color café aquí vemos lo que quedaron de los restos tras ser impactado por dos trailers inicialmente por uno que está más atrás allá en la carretera y y posteriormente por este blanco que tiene la leyenda tralesa de la línea de transporte estralesa hay un fuerte congestionamiento en estas avenidas en la avenida en la carretera mezquital santa rosa que es un paso regularmente de trailers aún no se sabe cuántas víctimas hay dentro de ese auto el accidente les repito se reporta entre la avenida concordia por la carretera mezquital santa rosa entre la avenida concordia y el boulevard carlos alienas de gortari que la antigua carretera roma esto en el municipio de apodaca accidente donde participan dos trailers y dos vehículos dos autos compactos hasta aquí el reporte esperemos tenerles más información más tarde nuestros espacios informativos de el norte puntocom